Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a crear vectores a través de una fotografía. Esta fotografía puede ser en blanco y negro, a color, puede ser una textura o una foto. Entonces lo vamos a hacer con una foto. Vamos a colocar esta fotografía de Einstein. Bueno, esta es una BMP de muy buena calidad. Si uno lo acerca y se acerca mucho ya se puede ver que el pixel ni siquiera está dibujado, pero es una foto a fin y al cabo. O sea, si yo les tiro más allá de lo que aparece acá, esto ya se va a empezar a ver los píxeles, ¿no es cierto? Y obviamente eso es lo que no queremos. Entonces, ¿para qué hacemos un vector? Un vector es una imagen que no se va a pixelar, que yo puedo crear colores planos. Entonces, para crear un color plano o colores planos, yo hago un cálculo de imagen. Aparece ese cuadro diálogo. Hacemos un OK y el computador procesa esta imagen en blanco y negro. Ahora, lo que podemos hacer es regular algunas cosas. Por ejemplo, el umbral significa si yo lo corro más a la... en este caso a la derecha, se va a ver más tupida la imagen hasta llegar a un negro. Por ejemplo, ahí, entonces ahí se ve muy poco y la imagen. Y si yo lo dejo a la izquierda, todo lo contrario, más blanco. Entonces uno busca la media que podría estar correcta. Entonces, ¿qué significa esto? Esta imagen, yo la puedo colorear, no hace pixelar, es un vector. Si yo me acerco acá, ahí se puede ver lo que trazó la inteligencia artificial de Illustrator. Ahora, ¿qué podemos hacer? Es expandir esta imagen. Entonces, podemos ya dividir la imagen por ciertos sectores o zonas. Entonces, en expandir, ahí se puede ver que ya el programa empieza como a generar, no es cierto, una especie de borde. Y eso significa que yo podría tomar parte de la imagen y empezar a colocar colores independientes. Por ejemplo, eso que está negro acá, podríamos colocar otro color. Lo que está acá, podríamos colocar otro color. Y así sucesivamente. Entonces, incluso eso que está ahí, lo podríamos dejar de otro color. Entonces, la idea es que una imagen se puede transformar en un vector. Lo traté como una fotografía. Podría ser una textura. Y esto sirve, por ejemplo, si estoy haciendo una ilustración o una infografía, ya me aseguro, si es de gran tamaño, me aseguro que no se va, no vamos a tener problemas con los píxeles, ya que esto se puede extender. Bueno, muy sencillo esto. Y muchas gracias por su atención.